El compositor madrileño Jorge Grumman compuso esta conmovedora pieza in memoriam, en memoria, de las víctimas del 11M, a las que hoy rendimos homenaje en este programa especial. No solo a las 192 víctimas que murieron en los atentados, sino a las víctimas 193, las víctimas de las mentiras. El tiempo que vino después no sirvió para cerrar las heridas y que comenzaran a cicatrizar. Sino que fue, además, utilizado por el gobierno del Partido Popular y los medios de comunicación afines para ahondar en el dolor e instrumentalizarlo para obtener beneficios a costa de aquel cruel atentado. La mentira se convirtió en costumbre y el daño que se hizo fue extraordinario. El 11 de marzo de 2004 una célula yihadista colocó 13 artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid provocando el peor atentado de nuestra historia y de la historia europea, apenas tres días antes de la celebración de unas elecciones generales. Murieron 192 personas y 1.857 resultaron heridas. Pero no fueron las únicas víctimas. Hoy recordamos cómo hace dos décadas no solo las bombas, también la teoría de la conspiración hizo saltar tantas vidas por los aires. Y con las víctimas de las explosiones y de la mentira ha estado mucha gente, esta mañana han estado cientos de personas en Atocha. Entre ellas, Violeta, Crudos Díaz. Crudos Díaz, sí, hemos estado en el acto convocado por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y apoyado por Comisiones Obreras UGT y la Unión de Astores y Actrices contra la Guerra. Yo este tren tenía que haberlo cogido porque era profesora en un instituto de Fuenlabrada y ese día no estuve porque estaba en una comisión de servicios. Pero un compañero mío murió, un compañero con el que yo hacía el viaje habitualmente. Me indigna muchísimo la sarta de mentiras y el que se hablase tan poco de que esto era consecuencia de una guerra ilegal. Allí había muchas personas que vivieron los atentados en carne propia o en la de amigos y familiares, pero también ciudadanos que pasaban por la estación. Aparte porque voy al dentista justo al retiro, me apetecía rendir homenaje por lo que hicieron esas gentuzas, ¿sabes? Si te sientes muy de Madrid, pues al final te llega. Cada año lo recuerdo bastante. Estaba trabajando y fue un caos total y el dolor y la verdad que muy dentro por ser de Madrid, ¿sabes? A este chico que iba al dentista le hemos preguntado si creía que se ha hecho justicia con los afectados. Para nada. No sé, le han dejado como una lucha entre políticos y al final los que lo sufrimos somos nosotros, ¿sabes? La gente que va a trabajar y poco más. Y entre esa gente había personas para las que la pregunta de por qué estás hoy aquí era demasiado obvia. Porque soy la madre de un asesinado. Rodrigo de 20 años estaba en el andén 2. Imagínate, los 20 primeros viendo crecer a un hijo con toda la ilusión y los 20 siguientes intentando apoyarnos entre los tres que quedamos, su hermano, su padre y yo. La sociedad en general la gente es buena, bien, siempre encantadores, la política mal. Y los periodistas marrulleros también. ¿Cuando ves ciertas declaraciones hoy, 20 años después? Me enfado, pero intento que la rabia no me pueda, que el odio no me pueda, porque entonces soy igual que ellos. Juego a la serenidad. A veces la consigo. Los asistentes han realizado un viacruz islaico desde Atocha hasta la calle Tellez, donde se produjo otra de las explosiones. Y por la tarde el ritual se repetirá en las estaciones de Santa Eugenia y El Pozo. Y de esta concentración nos hemos traído a nuestro primer invitado de hoy, alguien que conoce de cerca el entramado de la teoría de la conspiración y el desamparo, el acoso y el inmenso dolor que sufrieron las víctimas. La cultura de la transición había normalizado no rendir cuentas sobre asuntos como la política antiterrorista. Así ocurrió el 11M y quienes gobernaban eludieron sus responsabilidades desplegando una guerra cultural. En una democracia asentada, quienes mintieron tras esta masacre habrían salido de la vida pública por una puerta giratoria. Eso, como poco. Nadie les mencionaría ni se les acercaría. Apestados no aparecerían más en los medios, ni como periodistas ni como fuentes de autoridad. Los conspiranoicos sufrirían el descrédito personal y un golpe profesional y económico. Para evitarlo, se mantienen en sus mentiras. Así de claro habla Víctor San Pedro en Voces del 11M, Víctimas de la mentira del libro que acaba de publicar con la Editorial Planeta y cuyos ingresos destinará a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo. Ya que ha venido contigo, preséntanoslo. Bueno, Víctor es escritor, investigador y catedrático de comunicación política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Veinte años después de los atentados ha querido dar voz a quienes sufrieron las consecuencias de la teoría de la conspiración. Las víctimas, los periodistas que se vieron en el centro de la campaña de intoxicación y los policías que investigaron los atentados. Y es además un buen amigo de esta carnicería de esta república. Nos conocimos en el 15M y desde entonces mantenemos contacto. Víctor, es siempre un placer recibirte. ¿Cómo estás? Lo mismo digo, Javier y compañía. ¿Por qué decidiste escribir este libro ahora? Era una cuenta pendiente, como creo que lo tenemos todas con esta asociación, que es la asociación mayoritaria. De hecho, llevan la práctica totalidad de los casos derivados del 11 de marzo del 2004, pero también muchos de Cataluña. Y la otra asociación que había era una asociación fantasma que ha desaparecido este año. Yo había escrito ya un libro en el 2005, nos habíamos partido el pecho por desterrar todas las teorías conspirativas en un libro académico que, como todas las cosas de la academia, queda ahí. Es un rollo de nueve capítulos, no sé cuántos, en fin, desde gráficos a estadísticas, yo qué sé. Pero nadie nos hacía caso. Y yo seguía todos los años machacando. De hecho, en el quinto aniversario inventé una palabra que es la que resume mi visión actual de las cosas. Vivimos en pseudocracia, pseudo es mentira, gracia es poder. Es el régimen en que gobierna aquel que mejor miente. Y aquel que mejor miente es el que nos convierte en viralizadores de su mentira. Esta gentuza, y cuando digo gentuza, sigue siendo gente, por supuesto, son personas y tal, pero se comportan como personajes que han perdido el alma de personas. He tenido que retirar, obviamente, la acusación de que son, en fin, gente psicópata, con una persona de psicopatología muy grave, henchidos de narcisismo, sin ninguna solidaridad, ningún lazo de empatía, una indolencia prepotente, alucinante, contra el dolor que ellos mismos provocan. Y su gran crimen es la suplantación de la identidad de las víctimas negándola de sus verdugos. Su peor infamia, me cuesta mucho decir esto, Javier, porque llevan 20 años así, persisten, es haber usurpado la identidad de unas víctimas y negarle a sus afectados, porque esta es una asociación que no quieren llamarse víctimas, como señalabais en un corte anterior, ¿no? O sea, ellos, Pilar me decía... Pilar Manjón. Sí, perdió un hijo, pero ¿qué quieres? Que me retrate como viuda de un hijo, sería ridículo vivir el resto de mi vida así. Soy una afectada, como lo podrías ser tú y lo deberían ser el resto de españoles y españolas, ¿no? En fin, lo que se ha cometido con esta gente es inenarrable. Y la tragedia de todo esto es que en España, en la derecha española, la mentira tiene las patas muy largas y miente que algo queda. No solo han quedado las mentiras entre el público, sino que ellos siguen ahí. Totalmente. Hoy me he desayunado con la rabia de escuchar que parapetándose en la FAES por enésima vez el señor Aznar dice que nadie le transmitió una información concluyente. Miente. Y quienes lo siguen sosteniendo desde la COPE, he visto exactamente lo mismo, un Carlos Herrera tirando valores. Yo entiendo, yo entiendo que la radio de los obispos no puede asumir que vejó la memoria de 200 cadáveres y que lo hizo además de una manera consciente, de una manera pertinaz, modulándolo. O sea, el infame de Jiménez Losantos le llamaba la llorona a Pilar Manjón. Justificaba las carcajadas con las que ella titula, cuando lo publicó luego su intervención, de que se ríen, señorías. Este tipo le llamó, siento hablar de un tipo, pero es que no entiendo cómo unos obispos le dieron micrófono abierto, no entiendo cómo esos mismos obispos pretenden, lo han celebrado, lo van a celebrar ahora, contraprograman, haciendo una misa. Pero vamos a ver, si uno de cada cuatro y uno de cada cinco eran de fuera, que había mucho ortodoxo, que había mucho musulmán, con mínimo de respeto, un mínimo, un mínimo, un mínimo de respeto. Y la gente sigue creyendo en la mentira. Uno de cada tres, las últimas noticias que tenemos, bueno, encuestas que tenemos, Javier, es uno de cada tres sostiene que algo tuvo que vereta, lo cual es un infundio, y cuando se dice infundio es que no está fundado nada. Es que en 20 años no ha aparecido ni un solo testimonio, a no ser que ese testimonio, como ya ha ocurrido, diga que lo habían pagado y que lo habían pagado los propios periodistas del mundo, Casimiro y compañía, para mentir, y que estaba dispuesto, lo dice claramente, yo cuento la guerra civil, lo que me digan. En fin, es este ánimo guerra civilista y tal, pero lo que se instaura ahí yo creo que es algo más grave. Si fuera solo por parte de la derecha estaría bien, quiero decir, porque por lo menos habría un bando que está claramente identificado como el que criminaliza al otro. Es que también esto ha sido posible porque ha habido mucho consentimiento y quien consiente en algo tan grave miente. Los testimonios que recojo de los policías, Juan Jesús Sánchez Manzano era un tipo que cuando en el 15M nos conocimos y tal, él me decía, oye, mira, cuando os manifestéis, intentad esto. O sea, un tío, es un gran profesional y un tío de principios. Este señor, igual que Rodolfo, el comisario de Vallecas, tuvo que querellarse sin apoyo ninguno del Ministerio Interior de Rubalcaba y Rubalcaba le negó una medalla a Rodolfo, que es el comisario del cual se suicida a su mujer porque es también funcionario de policía y no aguanta tanto oprobio. En fin, los conspiranoicos tienen tantísimo miedo, como que me ha costado mucho sacar adelante este libro y ha habido muchas revisiones jurídicas y ha habido... En fin, nos ha costado, y agradezco muchísimo a Planeta la valentía de haber... Y yo quería sacarlo en Planeta porque, igual que con tu novela y todo esto, llega un momento en el que uno también dice, bueno, pues hay historias que merecen la pena una gran circulación. Que lleguen al público. Por el acoso que sufrió, Pilar Manjón pasó ocho años con escolta hasta que el Partido Popular volvió al poder y se la retiró. Fue el ejemplo más claro de que la intoxicación informativa y el maltrato institucional no tuvieron límites. Este es el momento del que hablabas tú hace un momento. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida parecida por seres humanos. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoleaban en esta comisión? Esos que se reían durante su intervención en el Congreso el 15 de diciembre de 2004 eran los populares Eduardo Zaplana y Vicente Martínez Pujalte. En el libro, Manjón admite que se arrepiente de haber dado ese discurso. ¿Tú por qué empiezas tus clases de universidad con él? Bueno, porque ella tiene este discurso, perdonad que me emocione un poco, porque escucharla de nuevo es algo que te remueve mucho. Yo cuando veo la imagen esta, lo suelo decir en plan broma, cuando veo la imagen esta de la figura de la República Española, yo le pongo la cara de Pilar. Fue una mujer que fue ultrajada desde el momento cero solo porque era sindicalista y eso era un demérito para los editorialistas del mundo, para Pedro J. y compañía defender un convenio laboral, ser mujer en el Ministerio de Defensa, incluso desde la ilegalidad, es decir, jugándosela y, en fin, una víctima incluso del franquismo. Esto era un demérito para estos señores que luego se reían del dolor ajeno. Pilar no habla desde el año 2019, me dijo que me daba a mí la entrevista, fueron probablemente las cinco horas más estremecedoras que he tenido en mi vida. Pilar no se puede someter ni siquiera a este programa, le mando de vez en cuando audios, le mando cosas para que sepa que está presente con nosotros y que sigue siendo la madre de coraje que nos inspiró. ¿Por qué le pongo? Joder, Javier, pues porque está a la altura de Martin Luther King. Es que lo siguiente es Martin Luther King. Martin Luther King dice, I have a dream. El sueño es, no somos ciudadanos de segunda por ser afroamericanos. Lo que está diciendo esta mujer es, por no ser vuestras víctimas oficiales, no somos oficiales. Y Pilar lo que dice es, me han convertido en víctima de quinta y este país no se merece la muerte de Daniel, que era su hijo, ni mi sufrimiento. Y fue un error haber ido a esa comparecencia, que es espeluznante el trato que le confiere. También entrevistaste a Eulogio Paz, el padre de Daniel, que tomó el testigo de Pilar en 2016 para presidir la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo, que acabamos de escuchar allí en Atocha. ¿Por qué la otra gran asociación, la Asociación Víctimas del Terrorismo, sí compró la teoría de la conspiración? ¿Por qué le compañía? Vamos a ver, aquí hay una serie de víctimas que han visto que en determinado juego político y mediático se podían sacar muchos réditos. Como dice Eulogio, que Eulogio significa el del discurso, y seguido de Paz es como ya. El señor del buen discurso que lleva 20 años diciendo, ahí, en medio de la soledad, a nosotros no nos mataron ni por la guerra, ni por una guerra de religión, ni por... A nosotros nos mataron por ser, y lo dice todo el tiempo acompañado de los sindicatos, por ser trabajadores, por ser migrantes, por ser estudiantes desprotegidos, antes, durante y después de una guerra ilegal y legítima. Decir esto en este país, ser quien defiende el Estado de Derecho, unas condenas benévolas, decir que prescriba algo que ya está sentenciado más que sentenciado, decir que su alta misión es lograr la reinserción y la participación política de aquellos que abandonen las armas. Esto destroza por completo un discurso que es completamente cínico, completamente manipulador, que no tiene alma y que va única y simplemente... A ver, es un discurso de odio que reclaman las víctimas que ha acabado revictimizando, porque son las propias víctimas de ETA las que les dicen basta ya, hombre. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, carne cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que la disfrutes. Enseguida volvemos con más víctimas a las que has entrevistado, pero vamos a recordar, hagamos un resumen, de los ejemplos más lamentables que nos dejó esta conspiración fraguada en despachos y redacciones. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles. El Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. El gobierno pide a los españoles que se manifiesten mañana en las calles de toda España. Y usted, yo creo que no se puede distinguir entre terroristas. El mismo 11 de marzo de 2004, el expresidente del gobierno, José María Aznar, llama a los directores de los principales medios, condenando el atentado y transmitiendo que no dudaba de la autoría de ETA. El director del informativo de Televisión Española en aquel momento, Alfredo Urdazi, también impuso ese relato. ETA ha cometido una masacre en Madrid, el atentado terrorista más sangriento de la banda... Hoy sabemos que vetó la afirmación de Arnaldo Tegui de que no había sido ETA, a pesar de las dudas de otros compañeros. Aquí escuchamos a Fran Llorente, en aquel momento presentador de los informativos de la 2. ¿Cómo puede ser que dos informativos que pertenecían a la misma casa, que en la Televisión Española, tuviesen enfoques tan absolutamente diferentes? Porque en uno se hacía periodismo y en otro se trabajaba a favor del gobierno. Hasta la madrugada del 13, cuando aparece un vídeo en el que Al-Qaeda reivindica el atentado, el gobierno de Arnaldo sigue culpando a la banda terrorista vasca, a pesar de los indicios sobre yihadismo que ya habían aparecido. ...de una llamada de un varón, con acento árabe, que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el Tanato. Cuando el peso de la evidencia señaló a las células yihadistas, la mentira del gobierno se convirtió en una teoría de la conspiración impulsada desde medios como El Mundo, la COPE o la Telemadrid de Esperanza Aguirre, según la cual una conspiración de políticos socialistas habían colaborado con jueces y policías corruptos para ocultar la participación de ETA en los atentados, unos atentados que el PSOE habría usado para llegar al gobierno. Que no se sabe quién ordenó el 11-M, que no se sabe quién ejecutó el 11-M y que no se sabe cómo se cometieron físicamente los atentados. Pedro J., para no sostener el vínculo entre el 11-M y ETA, esta portada interior falsificó un documento para ocultar... Periodistas como Pedro J. Ramírez, Luis del Pino, Casimiro García Badillo, desde El Mundo y Federico Jiménez Losantos desde la COPE mantuvieron esa versión conspiranoica durante años. Cuatro días antes del 11-M se produce un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Era una operación de cobertura excelente para quien quisiera meter en España mercenarios, no para Guinea, sino para el 11-M. En mi opinión, hay conexión entre los dos hechos, pero no tengo más demostración que lo que me dice la lógica y lo que me soplan por algunos sitios. El Mundo publicaba las noticias engañosas que Los Santos difundía esa misma mañana desde la COPE y luego el PP daba pábulo a esas informaciones falsas. En dos años, el partido de Rajoy formuló más de 400 preguntas parlamentarias sobre los atentados del 11-M. Han pasado 15 años del mayor atentado de la historia de España y el atentado sigue sin resolver. A las víctimas no se les hace justicia. Que no se hable de respecto a las víctimas. Los principales artífices de la teoría de la conspiración escudriñaron la sentencia del 11-M para buscar artimañas con las que dañar la credibilidad del proceso judicial. Escribieron ríos de tinta sobre supuestas incongruencias de la investigación y difamaron a policías, jueces y periodistas. Hubo empresas y periodistas que ganaron dinero con estas mentiras. Primero porque entiendo que la COPE, fomentando esto, le daba alimento a su audiencia. Pero es que El Mundo, que pugnaba por el segundo puesto en los diarios españoles con ABC, con la ayuda de Jiménez Losantos, que intentaba minar la credibilidad de ABC... Gumer, siendo la fuente por aquel entonces director de la edición digital del Mundo, explica hoy en el podcast del diario Punto Es un tema al día, lo que no solo fue una batalla política desde los medios, sino también una estrategia comercial. Una batalla política entre medios de la derecha, por parte del Mundo, para desbancar a la ABC, entre otras cosas. Hoy El Mundo lo dirige Joaquín Manso, que estuvo también en el centro de la estrategia de la conspiración. Pedro J. tiene El Español. García Badillo tiene El Independiente. Federico Jiménez Losantos tiene Es Radio. Luis del Pino acaba de salir de Es Radio, pero se va a Toro TV, sigue en la caverna mediática. De todas las barbaridades que defendió la teoría de la conspiración, entre ellas, por ejemplo, que confundieron una cinta de la Orquesta Mondragón con una supuesta tarjeta del grupo Mondragón, lo cual indicaba que, por supuesto, estaba detrás. ¿Cuál te parece más delirante? A mí lo que me parece más delirante es el día 11, que un comité de crisis donde no está el representante del centro de inteligencia en un atentado a todas luces desde el primer momento. Mienten as puertas quienes dicen que hubo dudas. Desde el primer momento todo apunta a la yihad y nada absolutamente, ni una sola evidencia, ni un solo testimonio apunta a ETA. Lo inadmisible es que se hubiera convocado una manifestación a sabiendas de que había un grupo yihadista suelto. Que se convocaran a dos millones y medio de madrileños y madrileñas. Que salimos a la calle aquella noche y que acabamos preguntando e interpelando quién ha sido. Esos dos millones estaban tan desprotegidos o más como los viajeros de los trenes que habían muerto en la mañana del día anterior. A mí esto me parece infame. Que absolutamente ni un solo medio de comunicación, ni un solo periodista, fuese capaz de decir qué están haciendo. Estos terroristas luego intentaron volar una vía de alta velocidad del AVE y luego simularon llevándose por delante a un geo. A mí esto me parece abracadabrante y explica que François Hollande a día de hoy no se le ocurra decir que el Bataclan fue una cuestión de los corsos. O que a nadie en Londres se le ocurra después de la tenta de allá decir que ha sido la ira, el ira. Solo en este país estos señores, por llamarlos de alguna manera, que no merecen ni el título de señores, no han recibido jamás ningún quieto parado. No ha habido una sola asociación de la prensa, no ha habido ni un solo sindicato, solo un colegio de periodistas, el de Cataluña, en el 2007. Vamos a ver, Prisa saca el gran bulo, perdón, en trece años más tarde, de un especial, de un domingo en el cual se cuenta lo que todo el mundo sabe, pero, hombre, no hace falta, no pido heroísmos, pido que se asuma el Estado de Derecho y que en el año 2007 se señala a los compañeros de profesión que te dejan sin protocolo de trabajo, porque es que han destruido el protocolo de trabajo del periodista y la posibilidad de distinguir a un mercenario, a un propagandista, a un Relaciones Públicas encubierto de una reportera que se juega su crédito y, en fin, es todo muy horrible. El propio presidente del gobierno, Aznar, llamó uno por uno a todos los directores de las principales cabeceras para decirles que tenían que insistir en la teoría de que era ETA y, de hecho, ha habido quienes han sufrido las consecuencias por no adherirse a la teoría de la conspiración. Tú entrevistas a José Antonio Zarzalejos, entonces director de ABC y a un merced de la fuente a quien antes escuchábamos que dirigía la versión digital del mundo. Ambos fueron destituidos por no suscribir esta teoría. ¿Qué presiones recibieron? Las presiones fueron directamente del capital y, precisamente, eso explica que haya un tercer testimonio que es el de José Antonio Martínez Soler. Director de Ejecutivo del periódico 20 minutos. Exactamente. Que ellos sí son capaces de titular lo que no tituló ni un solo medio de comunicación y hasta ahora, hasta el día de hoy, tampoco. Que es pura y simplemente 11M, dos puntos, fue al caída. Claro, el accionariado era noruego. Sí, os recomiendo que leáis en eldiario.es la crónica de Arsenio Escolar de esos días trágicos y al mismo tiempo apasionantes para el periodismo. ¿Por qué crees que actuaron así los medios que se sumaron a la autoría de ETA? Pasta. Pasta. Y capacidad de presión política. Mucha pasta. O sea, se han forrado, se siguen forrando y su capacidad de presión se demuestra en que estos medios que acabas de citar tú, que son los digitales de supuesta referencia del ecosistema madrileño digital, pues son unos medios dopados por el IBEX 35, por algo será. No es precisamente por sus seguidores, ¿no? En fin, lo que se instala entonces es la fachosfera, es la alt-right digital que se sabe impune y que se convierte en un centro irradiador, insisto, de discurso de odio que se dirige contra el gobierno que no es del Partido Popular imputándosele una conspiración y unos intentos de, en fin, de cambiarlo todo hasta la destrucción y todas estas cosas en las que viven instalados y luego con la periferia soberanista. Y entonces, es claro, esto se hace muy difícil la convivencia en este país con esta gente que es que además ni siquiera se... Solo Los Santos tuvo una condena, una condena judicial que logró arrebatarle ni más ni menos que Zarzalejos que es un jurista en fin, muy... y con muchos recursos, claro. Y aún todavía estamos viviendo las consecuencias de aquel terremoto. Ha tardado mucho tiempo el periodismo en levantar algunas de las alfombras. La pasada semana vimos en Televisión Española por fin la entrevista que hicieron a George Bush que se censuró entonces porque el entonces presidente de Estados Unidos venía a decir que quizá no era ETA, que podía haber otra posible autoría. resulta sonrojante Javier ver un vídeo no me estoy echando ningún pisto ni estoy vendiendo más libros ni nada 13M multitudes online que entre la gente ese vídeo estaba ya en un DVD que nosotros vinculamos en un libro del 2005. La connivencia del periodismo español con un agente que insisto ha destruido el único capital del cual se puede vivir dignamente de esta profesión que es la credibilidad y la confianza el destrozo es brutal y lo estamos viviendo día a día. Claro de aquellos polvos estos lodos Total si no que son esa gente que se introduce en el Congreso de los Diputados a boicotear conferencias de prensa a ver nadie más defensor de la libertad de expresión que el que habla porque ni siquiera dando clases de periodismo digo que se necesita un título para ejercer pero vamos a ver aquí hay un aquí hay un código de conducta mínimo y es no se miente a sabiendas y menos según a favor del mejor pastor quien hace eso es un mercenario un pseudo periodista que vive de la mentira y nos va mucho como profesionales como audiencias que tenemos capacidad de expresarnos de tomar voz y tal en directamente darles la espalda y cortarles el grifo por lo menos ni una sola ayuda pública más y la mentira tiene víctimas incluso víctimas mortales en mi caso fui al psicólogo hace tres años porque ya no podía no podía más y es que aún lo tienes ahí lo masticas pero no lo digieres es imposible no te dejan hacer duelo y es que la verdad no sé si se puede en estas condiciones mi madre estaba muy mal y la prioridad era ella una vez que estábamos las dos juntas en casa le dije que no pensaba salir entonces me soltó palabras textuales y eso que no decía palabrotas Aychiver nos han jodido la vida no te la jodas tú el 12 de marzo de 2004 Ángel Berrueta cerró su panadería en Pamplona por la manifestación en solidaridad con las víctimas del atentado al día siguiente se negó a poner una pegatina con el lema ETA NO que le ofreció una vecina poco después ella regresó con su marido que era policía policía nacional y su hijo los dos asesinaron a Ángel primero con su arma reglamentaria y el segundo apuñalada su familia fue acosada desde el primer día en el mismo tanatorio la policía lanzó pelotas de goma contra quienes estaban apoyándole y se transmitió la imagen de que eran un grupo duro de militantes averchales en el libro hablan también en el que fue el que fue comisario jefe de los TEDAS Juan Jesús Sánchez Manzano y Rodolfo Ruiz que era comisario de Vallecay custodió una bolsa que llevaba una bomba que no explotó ambos fueron convertidos en chivos expiatorios en el caso de Rodolfo el acoso implacable al que fue sometido le provocó un infarto Víctor ¿qué reflejan estos casos? Lo que reflejan es primero un mismo discurso de odio que se ceba en la familia Manjón es que me cuesta incluso y Berrueta Mañas el primer testimonio es el de Pilar el último es el de Aitsiber una madre y una hija resulta que las dos hablan del mismo sufrimiento hablan de no poderse levantar por las mañanas porque vives acongojada y porque sabes que va a haber una regresión total en tu terapia hablas de carrenas profesionales truncadas en esas familias hablas de un dolor infinito hablas de esta basura de autopsia infinita que no tiene la más mínima compasión en reabrir esas tumbas una y mil veces y echar paladas de sal en esas heridas abiertas para negar la verdad que dicen buscar es de una infamia tal y claro lo único que uno ve ahí es que existe gente instalada desde hace 20 años en un discurso de odio impune que les es realmente lucrativo en términos mediáticos y políticos no te quiero ni contar es que esta gente ha esquivado la mentira de las armas de destrucción masiva frente a la ONU la condena del consejo de seguridad de la ONU del mismo día 11 a ETA y no a la Yihad que es una vergüenza total y absoluta y era lo que le hacían le intentaron que se lo comiera el TEDx y Sánchez Manzano dice no mira yo a mis 40 y tantos años yo no lo voy a echar por la y por fidelidad al cuerpo lo que no entiendo es como no le han sacado ya una serie de televisión a mi me parece muy bien que haya una serie sobre el gitanillo pero sabes que ese es el testimonio más fácil de coger porque es un chavalillo marginal juégatela de verdad hombre juégatela de verdad como mínimo que además ni siquiera te estás jugando ya nada simplemente se trata de eso de una premisa previa sabes el dolor social tío tiene que formar parte de nuestro relato colectivo como decía Manuel Rivas en el pozo del tío Raimundo es nuestra obligación llevar el dolor presente porque nos hace mejores personal individualmente y yo lo que digo es haber machacado a esta gente que tiene unas virtudes cívicas una talla moral tan alta ha sido simplemente dar de pábulo y escenario a unos personajes que nos degradan cotidianamente como audiencias como públicos y ya no te quiero contar como sociedad hoy vamos a hablar de esa serie venga que es por lo menos la primera que se hace sobre este tema y empieza a desenterrar y los afectados son tan majos por lo menos no se pone en duda que sea la yejad pero yo vuelvo a decir que son 20 años que no hay una novela que no hay un guión pues desde aquí lanzamos ese guante porque hay que desenterrar muchas mentiras y precisamente hablando de quienes han luchado por desenterrar la verdad bajo esas paladas de mentiras en el libro recuerdas el pásalo aquel mensaje de texto que el 13 de marzo derivó en una inmensa movilización ante las puertas de la sede del PP para denunciar sus mentiras y no es casualidad que su autor fuese Emilio Silva el actual presidente de la asociación por la recuperación de la memoria histórica mira lo importante no es el autor el autor del SMS que yo lo desvelo para decir basta ya o sea que por favor que hace 20 años nos autista el pago siempre se ha dicho que había sido el PSOE que era Rubalcaba el que estaba detrás de esos mensajes hace 19 años publicamos ese libro diciendo oye mira aquí tienes a los 8 autores 8 coautores de este libro venga que nosotros participamos en esto que nos encausen no les sirve entonces yo le dije a Emilio mira por favor Emilio ya 20 años que Pilar está revictimizado no sé qué no no quiero lo tengo que decir ya está pero lo importante no es eso lo importante es que es el tejido social previo que había dicho que no a la guerra que previamente había dicho que no a lo del prestige que previamente había denunciado ya 42 y que luego Javier se va acto seguido a decirle no nos falles y luego se convoca en Ferraz a decir con Casado no perdón con Rivera no con Casado tampoco es decir hay una multitud inteligente una multitud de inteligencia colectiva que se autoconvoca como dice Manuel Castells autoconvocatoria de masas lo que pasa que este país ni la prensa convencional ni la política profesional reconoce que tiene una sociedad civil que está mucho más desarrollada y que tiene unos valores democráticos y de autodefensa muchísimo más desarrollados que los que ellos le puedan proporcionar fuera justo o no las víctimas acataron la sentencia y no solo eso promovieron avances legales es una pasada ¿cuáles? es que parece que estás frente a noruegos no parece gente del pozo del tío Raimundo no lo digo muy en serio yo creo que hay que reivindicar a la gente del pozo del tío Raimundo 200 personas en un viernes en esa presentación que te digo es ahí donde ves el orgullo de clase de barrio donde ves las redes de autoapoyo de autodefensa una dignidad de mil pares de narices se me ha ido ¿cuáles eran esos avances legales que han promovido quienes luchan por la memoria y la verdad de lo aburrido del 11M? fíjate que pasada recuperando los casos del ya 42 dicen oye mira hay que dar cobertura a la gente independientemente de cual sea su unión civil estén casados o no si son pareja de hecho por favor y lo mismo respecto a aquella gente que no figura en el padrón es que últimamente ha venido la hermana de un asesinado por ETA aquí a la asamblea de Madrid Consuelo Ordóñez a decirle a la asamblea de Madrid que es lo peor con lo que se ha enfrentado y que no le dan ni siquiera cobertura a aquellas víctimas del país vasco que se han refugiado aquí una vez más quienes más invocan a las víctimas son quienes más las revictimizan y esas víctimas han conseguido el reconocimiento de las parejas de hecho la regularización administrativa de las víctimas migrantes y promovieron una ley de testigos protegidos y tú dices que esa reparación que necesitan requiere tres cosas ¿cuáles son? pues mira me he olvidado de todas las emociones que tengo encima tío porque para mí esto es un ejercicio de ciudadanía y no tiene nada que ver con un rollo autorial y mucho menos de un catedrático mira lo que está bastante claro es que tenemos que construir ya memorias que sean corales que no nos dejemos a nadie es decir montemos ya el orfeón claro democrático en el cual incluyamos todos los dolores todos los pequeños dolores y los grandes dolores y que por lo menos apuntemos a una reparación seria ¿de acuerdo? y la reparación seria no se hace con los miembros que se ha hecho este evento aniversario no se hace se sigue contraprogramando a esta gente esta gente ha estado sola ahí la compañera que me ha acompañado también lo ha podido ver a las diez y media solo con los sindicatos y la unión de artistas y actrices contra la guerra no hay derecho no hay derecho no hay derecho y gracias a libros como el de Víctor ese silencio esa falta de derecho empieza a resquebrajarse veinte años después que se dice pronto y en realidad que se dice tarde Víctor San Pedro como siempre un placer escucharte y tenerte aquí y estar con vosotras y constatar el servicio público que hacéis dando voces a estas voces bueno porque tenemos a un público que cree en la información como servicio para el público carne cruda se escucha por fuera en plataformas de audio y se ve y se ve y se ve por dentro en nuestro estudio se ve se ve se ve por fuera desde las ventanas a la calle y se escucha y se escucha por dentro asistiendo como público ven a vernos y a escucharnos escribe a productores arroba carnecruda punto es productores arroba carnecruda punto es visita la república carnecruda mucho más que un programa de radio seguimos haciendo memoria con otros dos invitados que nos recuerdan que para comprender lo que ocurrió hay que mirar antes de aquel 11 de marzo de 2004 murió mucha gente que no tenía que haber muerto pero si necesitas el dinero que haces tampoco es que pienses da igual no da igual pero yo que sé te arrepientes eso es lo fácil arrepentís es lo fácil pero si lo piensas de que sirve nos vemos en otra vida es una miniserie de disney plus de los hermanos jorge y alberto sánchez cabezudo basada en el libro nos vemos en esta vida o en la otra en el que el periodista manuel jabois recupera la entrevista que le hizo a gabriel montoya vidal babi sobre su vinculación con el 11 m cuando solo tenía 16 años libro por el que jabois estuvo en este programa el adolescente fue el primer condenado por los atentados y en el macrojuicio de 2007 su testimonio fue clave para comprender el papel de la trama asturiana y su vínculo con los yihadistas babi trasladó en un autobús desde avilés hasta madrid una mochila cargada de dinamita y después acompañó a los terroristas durante una noche de tormenta hasta mina conchita para recoger más de 300 kilos de comados la serie es un relato de esa trama de camellos de avilés relacionados a través del hachisco los terroristas pero es también una historia de barrio de cómo se pasa de ser un chaval rebelde fascinado por un delincuente local a implicarte en el mayor atentado terrorista de nuestra historia y de la historia europea vamos a hablar de esa serie de la serie que mencionaba Víctor San Pedro Jorge Alberto crudos días muy buenos vosotros sois los de la serie estamos oyendo ahí y decíamos si somos nosotros que os parecía esa crítica que no se hayan levantado todas las alfombras no se haya contado mucha historia de mentiras que hay tras el atentado del 11M lo entendemos y ojalá sea la primera de muchas es decir lo que tiene lo que tiene el 11M es que hay muchas posibles historias películas series pero hechas no hay pocas o ninguna el miniserie para televisión que se hizo 2010 creo que es así con motivo 2014 con motivo del décimo aniversario que reconstruía el atentado y que hacía un esfuerzo por contarlo pero poco más es decir lo decía Víctor no hay guiones no hay libros no hay novelas sobre esto y por qué creéis que es así no sé yo creo que es verdad que todo lo que hablamos de este las mentiras políticas mediáticas han generado un clima que ha fracturado mucho el país con lo cual empezar a contar esas historias es de alguna manera nosotros pensamos que es sanarnos a nosotros mismos y que hay que hacerlo entonces hay muchas series esta en concreto quería basarse en el relato de lo que sucedió allí de cómo fue el tema de los explosivos y contar cómo sucedió pero hay una serie política hay una serie de las víctimas hay muchas series y se harán imagino que se harán ¿por qué ha costado tanto levantar esta? porque creo que desde 2016 teníais ganas de llevar a cabo la adaptación del libro en este caso no ha sido por complicaciones de producción porque en el momento se nos escapó de las manos digamos que la primera vez que se nos ofreció estábamos con nuestro proyecto anterior la zona no llegamos a tiempo lo perdimos la perdimos una segunda vez y avisamos por favor la próxima vez que esté libre los derechos y no conseguís sacar el proyecto adelante nos avisaron y esa vez sí lo conseguimos tuvimos un año dándole vueltas para ver cómo podíamos abordar el tema porque es verdad que planteaba es un tema delicado cómo íbamos a abordarlo y demás tuvimos un año y finalmente cuando le planteamos la historia a Disney no tardaron no dudaron eso que puedes pensar que es el paso en el que más puede tardar que no sé una serie sobre los 11 pues no tardaron es la primera vez de hecho que nos habían comprado una serie en el pitch fuimos a pichearles la serie y cuando salimos de allí nos dijeron sí no estáis contentos el pitch para lo que no entendemos es el relato tú le cuentas yo vengo a contarte la serie vengo a venderte mi película entonces y normalmente entras en un proceso de desarrollo luego tienes que tener un green light y en esa reunión nos dijeron queremos hacerla y claro no es lo normal no es lo normal ella Sofía Fábregas de Disney cuenta que nosotros tardamos un año y ellos tardaron 20 segundos en darnos la valentía es verdad lo que decías tú antes de por qué es verdad que cuando se genera un falso debate sobre lo que ha hecho sobre las posibles las teorías de la compensación y demás es un terreno embarrado que lo que busca también es un poco amedrentar porque digamos una producción requiere dinero escribir una novela la puedes escribir tú y no necesitas hacer una producción cinematográfica una serie requiere una inversión de gente que tiene que apostar por un tema entonces cuando se embarra el terreno lo que sucede es que tú mismo te generas incluso una propia autocensura porque vamos a entrar ahí entonces yo creo que esta serie y entiendo todos los argumentos que se han dado anteriormente lo que pretende también es poder hablar con naturalidad de algo que deberían todos los autores de este país poder hablar igual que pasaba con grandes temas que fracturan la sociedad española no podemos tener una cultura que no hable de sus traumas eso no es razonable no tiene sentido o sea tenemos que poder como decía Alberto tenemos que poder contar las cosas para poder sanarlas y yo entiendo que haya más series humildemente lo que nos llevamos con nosotros es que hemos podido abrir la posibilidad la posibilidad de hablar de forma natural de todo esto habéis roto un tabú estáis empezando a romper un tabú en el mundo audiovisual dos décadas que llevamos en este país para romper muchas mentiras y muchos tabúes nos vemos en otra vida no podía faltar la relación que marcó la vida de Babi vamos a contar esta historia porque hay gente que no la conocerá Emilio Suárez tras sorras es uno de los tres condenados por el 11M que aún sigue en prisión le impusieron una pena de 34.715 años como autor por cooperación necesaria al vender los explosivos al comando islamista estará entre rejas hasta 2044 ¿se conoce lo suficiente la trama asturiana del 11M? ¿era lo que buscabais contar en esa serie? Sí yo creo que no se conoce suficiente de hecho con todo este terreno embarrado al empezar a hacer esta producción cuando llegaba gente al equipo desconocía totalmente esta historia nosotros mismos conocíamos mucho pero cuando leímos la novela de Havois yo no tenía en la mente la imagen de que el primer condenado por los atentados yihadistas del 11M había sido un español de 16 años de Avilés y eso hace que te quieras hacer muchas preguntas yo creo que nosotros hacíamos la serie o normalmente hacemos las series para comprender para entender para hacernos esas preguntas y yo creo que eso es lo que tratamos desde el principio intentar relatar todo ese proceso que ha quedado muy oculto y muy olvidado en apenas 8 meses Babi pasa de esnifar su primera raya a convertirse en el primer condenado por el 11M ¿quién era este chaval? pues este chaval era un chaval de barrio de familia desestructurada con un padre drogadicto en la cárcel y la serie al contarla desde ahí yo creo que permite radiografiar no solamente el tema 11M que se lo come absolutamente todo pero lo que suele tener la ficción el cine negro el relato el noir es radiografiar nuestra sociedad nos permite mirar hacia las partes más oscuras de nuestra sociedad para ver para entender es decir cuando pasan estas cosas no pasan porque sí decíamos el entorno el medio del que sale este chico justifica lo que hizo no lo justifica pero como decía Manuel es más probable que alguien que venía del entorno que venía el gitanillo acabe llevando los explosivos que un chaval del barrio de Salamanca que está no justifica una cosa no justifica la otra porque de hecho en la serie y en la realidad como sucedió hay gente que pertenecía a ese mismo entorno que estuvo tentado por el mismo encantador de serpientes y no lo hizo pero sin embargo la posibilidad de contar eso a través del gitanillo nos parecía además que daba una capa más a toda esta historia yo recuerdo leyendo el libro de Havois que también se habla que es un fallo del sistema que un chaval como estos acabe siendo el enlace que roba los explosivos para dárselos a quienes cometieron el atentado es un fallo que la sociedad no le encuentre otra salida a este muchacho totalmente y no fue el único fallo o sea estaba ese fallo que retratamos un poco que nos gusta retratar a nivel social pero Emilio Suárez tras horas era confidente de la policía o sea yo creo que cuando cuando investigas cuando te buceas dentro de la trama asturiana te das cuenta que es que pudieron ocurrir un montón de cosas que pudieron evitar el atentado y que eso esté en esa escala tan pequeña tan cutre tan cotidiana casi es casi lo que más horroriza que pasa delante de nosotros y no somos capaces de verlo a veces pensamos que el mal es algo épico y lo mitificamos y realmente es lo contrario es algo muy sucio que se esconde entre los bancos de nuestros barrios muchas veces ¿el chaval tenía conciencia de para qué se iban a utilizar los explosivos? pues mira y eso lo cuenta la serie y además es nuestra nuestra forma también de entrar con él porque cuando él entra él no tiene ni idea cuando cuando Gabriel conoce a Emilio Emilio ya ha contactado con los yihadistas Gabriel Babi y Emilio Trasorras exacto Emilio Trasorras narcotraficante que coge debajo de su manto a Gabriel y él ya ha hecho un negocio con el chino y digamos que todo el 11M tiene parte de un pacto llamémosle cutre es tanta cantidad de dinamita por tanta cantidad de hachís la serie cuenta el espacio de tiempo entre que aparece ese hachís y empiezan a tapichar con él hasta que se acaba hasta que los detienen son ocho meses toda esa historia se fragó en ocho meses entonces todo ese mundo ese pequeño mundo del hachís es el que explica un poco todo que impresionante que al final sea la menudencia y el menudeo lo que esté detrás en parte del atentado más horrible que ha sufrido el continente europeo de hecho vosotros mostráis todo eso y si todas esas veces en las que un mínimo detalle podría haber hecho fracasar todo esto ¿cómo ha sido documentarse? ¿habéis tenido contacto con los protagonistas durante el proceso? bueno mucho mucho está en la novela de Manuel porque era una entrevista directa a Gabriel y luego buceamos mucho en el macrojuicio también tuvimos a alguien que ha estado con nosotros en guión Guillermo Chapa y que estuvo con nosotros también haciendo los tratamientos pues se ha visto miles de horas hemos visto miles de horas del macrojuicio y entonces necesitábamos tener mucho rigor a la hora de contar cosas incluso para para darle el tono a los protagonistas en el propio sumario hay momentos de diálogo casi que los que estaban encausados explican cómo hablaban de Emilio sobre estas zorras pues creo que era su cuñado decía cuando habla salían corriendo las piedras y todo eso nos permitía pues ser muy rigurosos y lo que cuenta la serie yo creo el 99 y pico por ciento 90 y pico es real cambiamos alguna situación pero necesitábamos tener ese rigor y la serie también cuenta el rechazo que sufre el protagonista cuando vuelve a casa tú te acuerdas del 11M y te acuerdas de que había una gente asturiana emitida y que había un menor involucrado en la movida pues era yo y ahí estaba otra vez esa puta cara la cara de todo el mundo que me mira el juez mi vieja los periodistas la cara de quien vea el demonio ¿dónde está él? ¿qué ha sido de este muchacho? está en Avilés hablaba el otro día Manuel creo o ayer en el diario de Pontevedra que ha estado en contacto con él ha llamado creo que ha visto la serie y vive allí en Avilés yo creo esta lo decimos en la última cartela de la serie ha rechazo su vida yo creo que allí pues le conoce todo el mundo y ha vuelto pues de donde venía ¿ha visto la serie entonces? creemos que sí no sabéis qué ha dicho ni qué ha pensado no nos ha llegado el detalle es la primera vez que hacemos algo que afecta a gente viva y para nosotros es un terreno desconocido o sea que bueno nos irán llegando nos irán llegando opiniones supongo solo se ha estrenado una semana ¿él se sentía culpable? ¿se sentía el demonio? es una de las cosas en las que arranca la serie arranca con si se arrepiente y el tema del arrepentimiento él declarada en la entrevista declara que no se arrepiente luego es verdad que viendo el desarrollo también te preguntas cómo un chaval de 16 años se enfrenta a ser responsable de la muerte de 192 y eso es de 192 personas y eso es algo eso es algo que como como elemento dramático es muy potente porque no creo que fuera un pasota absoluto o sea creo que eso por supuesto le afectó es verdad que no se arrepiente la historia y la serie no cuenta una historia de redención no es un personaje que durante el conocimiento y todo eso pero me cuesta creer que no le haya afectado en absoluto yo creo que ha marcado su vida él su frase es me arrepiento de lo que pasó pero no de lo que hice él plantea otra escala de prioridades dentro de su vida y lo que plantea el personaje en presente es que su vida ha sido completamente marcada por ello y me cuesta creer que no le afecte yo creo que sí le afecta el arrepentimiento pues eso es lo que cuenta también la serie cómo te enfrentas a algo así y no te estalla la cabeza o no te suicidas no le genera como víctima pero sí te enfrenta a un hecho que te sobrepasa como individuo la prensa se refirió bueno y aquí en el programa de hoy la primera vez que ha aparecido lo hemos nombrado así como el gitanillo creció el racismo y la xenofobia después de los atentados sí yo creo que sí de hecho cuando hicimos un pase ahora el actor Murat que interpreta al chino comentaba que él justo llegó a España en esa época y además llegó a España de forma complicada etcétera y pasando las canutas y percibió todo todo ese todo ese todo ese racismo y él cuenta que él volcó todo ese odio hacia este personaje que realmente hacia el chino que fue el que provocó también que mucha gente lo mirase y le tratase de otra manera ¿cómo creéis que las víctimas van a recibir una serie como esta? que se fije también el foco en alguien que participó aunque fuera de manera indirecta de los atentados claro esa ha sido nuestra mayor preocupación y lo que nos tardamos más tiempo en hacer por otro lado claro lo que nosotros teníamos delante de nosotros era la posibilidad de contar estos hechos a través de un testigo dentro de todas esas posibles teorías había alguien que vio que estuvo allí que transportó que viajó con los terroristas los yihadistas y que sabe lo que pasó entonces nos parecía que era la forma de contarlo aparte que la historia del gitanillo y de trasorras cinematográficamente periodísticamente es algo que no puedes no contar es algo que nos llamaba y teníamos que hacer pero por supuesto nos preocupaba contar la historia desde los victimarios y no desde las víctimas y era algo que moralmente generaba mucho vértigo así que desde el principio decidimos dos cosas primero que no íbamos a enseñar los atentados no íbamos a hacer una recreación morbosa de la sangre de los atentados de ese momento nos pareció que la mejor manera de contar los atentados era a través del testimonio de las propias víctimas en el macrojuicio cuyos testimonios escuchamos y nos sobrecogieron nos sobrecogieron por lo que contaban cómo te lo contaban cómo dejaban esas imágenes en tu cabeza sin necesidad de verlas la entereza con la que abordaban el juicio gente nerviosa por un lado y responsabilizada de transmitir lo que allí pasó su testimonio ante un juez tenía un valor histórico y ellos así lo asumieron nos parecía de una entereza brutal y la mejor forma de contar de contar los atentados y como así fue y como nosotros queríamos utilizar sus testimonios nos pusimos en contacto con ellos les contamos lo que íbamos a hacer les explicamos cómo íbamos a ver la serie cómo íbamos a contarlo en principio desde los victimarios que ellos tendrían su lugar como foco moral de la serie y bueno compartieron con nosotros el deseo de contarlo es decir que la serie sirviera para tener un relato lo que les estoy contando antes lo más terrible es que a las víctimas se les negó un relato y lo que nosotros también nos movía dentro de nuestras limitaciones y de nuestras capacidades era no entrar en una discusión sino asentar un relato o sea la ficción tiene la capacidad de poner boca voz carne de materializar de forma que el espectador pueda ver y entender y comprender y asumir un relato que fue el que cuenta el juicio que fue el que cuentan los testigos y eso yo creo que es lo que ellos compartieron la serie la vieron les gustó no hablamos con todas las víctimas hablamos con las víctimas sobre todo que dieron testimonio en el macrojuicio y hicimos no comunicamos la serie de hecho hasta que no hasta que no vieron ellos el material y yo creo que su respuesta por lo que dice Jorge por esa vocación de contar el relato fue muy muy positiva Alberto Jorge gracias por empezar a contar ese relato que este país necesita nos vemos en otra vida se ha estrenado en Disney Plus muchísimas gracias a ti muchas gracias antes de despedirnos con la maravillosa voz de Luz Casal de su misma tierra de Galicia viene alguien que nos está escuchando hoy aquí en esta república tienes un micrófono ahí a tu derecha ¿cómo te llamas? yo me llamo Adrián ¿qué tal Adrián? muy bien muy interesante el programa ¿sí no? durísimo sí bastante duro la primera parte del testimonio del invitado pero necesario también ¿no? sí yo creo que es necesario porque bueno escuchaba recientemente una entrevista que le habían hecho en otro medio y decía que como la fractura en la sociedad empezaba en ese momento yo tengo mis dudas de que eso sea así porque yo creo que la caverna o la derecha mediática siempre está continuamente invocando esos fantasmas que ya empezaron en el 36 es decir es bastante inexplicable ver en una sociedad democrática como no se acepta ni el resultado de las urnas o como diría desde una perspectiva sofista se trata de utilizar todo para llegar a tus fines con lo cual yo creo que es necesario dar voz a estas personas y bueno sobre todo que este espacio que tenéis aquí que buenos oyentes tenemos dicen perspectiva sofista y todo pasar el micrófono al compañero que viene de la otra punta del país de Almería ¿no? de la parte sur sí de Almería ¿qué haces tú por aquí? pues fin de semana que he pillado para fin de semana largo sí fin de semana largo que he aprovechado para unos amigos por aquí y nada tenía ganas de venir al programa y conocer la carnicería por dentro ¿qué te ha parecido el programa de hoy? bien duro reflexivo te deja te deja removido por dentro de hecho seguiré a lo largo el día seguro dándole vueltas a esto sí tienes al lado una compañera que no tenía muchas ganas de hablar por la cara pero bueno ya que estás ahí ¿qué tal estás? ¿cómo te llamas? hola me llamo Irina hola Irina y soy de Granada y de Menorca una mezcla ah mira una mezcla interesantísima esa ¿y qué tal? ¿qué tal el programa? super ha sido duro y también me va a pasar lo mismo que ahora tengo que irme a Barcelona en un tren voy a coger en Atocha y se me van a poner los pelos un poquito de punta sí claro y voy a pensar mucho en todo esto porque cuando pasó yo tenía 14 años y me faltaba muchísima información y entonces con este programa he completado un poquito bastante todo y nada voy a ver una serie sí sí pues nos alegramos de que sí sea la verdad es que creo que todos hemos refrescado los que lo vivimos con mayor conciencia y los que erais muy jóvenes erais más jóvenes pues quizás es un buen inicio para recuperar ciertas historias que son muy importantes para la historia de este país y de quienes vivimos en él muchísimas gracias por haber venido los tres ha sido un gusto teneros acompañándonos y mañana volvemos mañana volvemos con un nuevo podcast para unirlo a todos en el que contaremos con la reina del crimen Mona León Imar Abad para hablarnos de negra y criminal y crímenes en música ¿me vas a dejar que haga un poco de promo? venga te doy a ver te doy 30 segundos sí bueno pues por la tarde el servidor está la tarde de este martes 12 a las 7 estoy en Vallecas en la librería Muga presentando La caída del imperio mi novela con la aparición estelar de los propios personajes atención a eso existen sí existen y la compañía de la gran Alba Carvallal que tan generosa ha sido con este libro del que ha dicho que es una novela improbable dolorosa e hipnótica ¿cómo te quedas? vamos qué manera de escribir pues hasta entonces salud y república y que la radio os acompañe financia el periodismo libre e independiente días a la tarde ¡sabes! ¡sabes! damos